El interés común de la educación en Oaxaca fue pulverizado por los cotos de poder que logró y heredó el entonces dirigente de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Erangelio Mendoza González, quien en 1992 recibió de manos del gobernador Eladio Ramírez López y su secretario general de gobierno, Lino Celaya Luría, el manejo absoluto del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, el YEPO. Lejos de ser una administradora de la educación, esa instancia se convirtió en una mina de oro y utilizó dinero público para proveer de recursos económicos al magisterio oaxaqueño, cuyo poderío parece estar en extinción. Del 2009 al 2013, la Auditoría Superior de la Federación detectó un quebranto al erario público por más de 3.170 millones de pesos. El desvío de dinero fue la conducta recurrente de los administradores en turno del YEPO, todos ligados de forma directa al sector sindical del magisterio. El periódico El Universal documentó que la Auditoría Superior de la Federación encontró gastos no relacionados con el tema educativo, cuyo monto es de los 3.170 millones de pesos. Del total de estos aún quedan por aclarar más de 153 millones de pesos. Oaxaca es uno de los estados con mayor pobreza y marginación. Hay 13.230 escuelas de nivel preescolar, primaria y secundaria. El 40% se encuentran en condiciones de miseria y abandono. Algunas de estas aulas están construidas de lámina y carrizo, sin baños, incluso sin agua potable y luz eléctrica. Y es que el dinero destinado para atender demandas de infraestructura no llegaba. Al frente del gobierno de Oaxaca hemos trabajado con toda intensidad para atender y corregir la problemática estructural que desde hace 35 años afecta al sistema educativo oaxaqueño. Y como objetivo primordial de nuestra cruzada en favor de la niñez oaxaqueña, vamos a redoblar el esfuerzo gubernamental para la recuperación cabal y el fortalecimiento de la rectoría educativa en el estado de Oaxaca. En el 2012, la Auditoría Superior de la Federación encontró que el YEPO hizo pagos de gastos de operación no financiables por 5 millones 500 mil pesos por concepto de ayudas a la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. El hallazgo de irregularidades que rayan en corrupción indican de un faltante de más de 2 millones de pesos a trabajadores con licencia y un año después, en el 2011, el YEPO pagó sumas superiores al millón de pesos a 82 empleados que causaron baja definitiva. El YEPO se convirtió en una fuente inagotable para la distracción de recursos económicos, pues cerca de 400 trabajadores fantasma adscritos al programa Carrera Magisterial recibieron pago por 19 millones de pesos. Y qué decir de los empleados asignados a tareas sindicales ajenas a la labor docente, a los que se les pagaron salarios por un monto total de 49 millones de pesos. El tema de los aviadores en el YEPO ha desatado un gran escándalo de corrupción. Tras la aparición del gobernador Gavino Cue, al lado del secretario de Educación Pública, Emilio Choifet, el estado asumió la tutela de la educación y arrebató el poderío económico que ostentaba la sección 22 y que le permitía financiar interminables jornadas de paros de labores, marchas y plantones. Y se genere a partir del nuevo recurso que se está anunciando para la educación, un destino adecuado para el mismo, es decir, que vaya precisamente para fortalecer las escuelas, la infraestructura educativa y por el contrario le estaríamos también pidiendo a los maestros de base que nuestros hijos requieren de una educación de calidad y por lo tanto tienen que comprometerse no con el gobierno federal, no con sus dirigentes sindicales, no con el gobernador del estado sino fundamentalmente con la sociedad oaxaqueña. Le cortaron los brazos a la sección sindical de los maestros oaxaqueños. Ya no tienen control sobre la asignación de plazas, ascensos, prebendas ni al manejo del dinero público. 23 años en los que la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación ejerció un poder total y absoluto sobre el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, instancia encargada de la administración de la educación en esta entidad. Hoy el YEPO entra en un nuevo proceso, en un cambio importante. La Policía Federal está garantizando precisamente este cambio, esta renovación, con lo que se espera que poco más de un millón de estudiantes, tanto de nivel primaria, secundaria y preparatoria, reciban un cambio significativo en la educación. Junto con ello, el hedor por la podredumbre ha alcanzado a maestros, presidentes municipales, diputados, funcionarios públicos y hasta periodistas y reporteros que cobraban en el YEPO sin trabajar. Mañana la segunda parte de este reportaje con el tema, los aviadores en el YEPO y los salarios fabulosos que perciben los funcionarios de esta nueva institución. Con información de Espacio Ciudadano, imágenes de Víctor Vázquez.